¡Ay, mi vida! Luego de recibirme se me alegró la vida Imaginé tu rostro y tu voz y tu sonrisa Acaricié despacio y silencio esa pantalla fría Y al sentir tu calor ya pude presentir que la distancia no existía Te imaginas sentada frente a mí y me decías Gracias cariño por la bella flor que me obsequiaste En el arrullo de una música lenta ya enamorados Un beso te robé y al perder me pareció que estabas a mi lado Amor en la distancia que bonito sería Traerte pronto junto a mí para alegrar mi vida Amor, amor en la distancia le debo a Dios mi ruego Que llegue pronto el día para respirar tu aliento ¡Sigue! 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 Gracias por ver el video